El libro del Éxodo En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jethro, sacerdote de Madian. En cierta ocasión, llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse, y se dijo, Voy a ver de cerca esta cosa tan extraña, porque la zarza no se quema. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pises es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abram, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo, El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los oprimen los egipcios. Ahora, ve a ver al faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Moisés le dijo entonces a Dios, ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón, y sacar de Egipto a los hijos de Israel? El Señor respondió, Yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes darán culto a Dios en este monte. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvide sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia, y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés, y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, exclamó Jesús y dijo, Te alabo, Padre. Dios del cielo y de la tierra. ¿Por qué has escondido estas cosas de los sabios? Y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así fue agradable a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mi Padre, como y de la tierra. Siailed a Dios. ¿Cuál fue? Un saludo. Gracias por ver el video.